Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a esperar a que Ana se conecte también y reenganchamos con la pregunta que me mandabas ahora por aquí por WhatsApp, ¿vale? Vamos a ver, están avisando a más seguidores, no sé qué os está apareciendo pues esta conversación, espero que os guste y vamos a reenganchar con la preguntita que nos dice, decirme alguna pregunta final también para todo su tiempo. Y vamos allá, que ya está Ana por aquí. Hola Ana, qué bueno estar ahí. Sí, es que ya no me acuerdo que te... Estamos hablando y pasa el tiempo volando. Ya, ya, ya lo sé. Oye, el reloj este. Sí, sí, no pasa, no me acuerdo ya qué estaba contestando, Inés, qué era. Ah, sobre el alto porcentaje de perros o gatos que sufren más cierta dolencia y por lo menos que sean más pacientes tuyos. Vale, vale, exacto. O sea, es lo que os decía, el porcentaje con diferencia más elevado es en perros que en gatos porque un perro siempre, por muy complicado que sea, al final, en última instancia, puedes poner el bozal, poner las agujas y retirar bozal, ¿no? Y puedes trabajar. Un gato, si no quiere, ya puedes hacer que no. Y entonces por eso el porcentaje es mucho más elevado en perros. Después, ¿qué problemática más tienen unos u otros? Pues está claro que los animales más grandes o de espaldas largas y patas cortas sufren mucho más problemas articulares que los chiquitines. Y los chiquitines, precisamente, pues sufren mucho más de enfermedades, ¿no? O sea, no es tanto todo el tema articular, sino es más interno, ¿no? Y básicamente, pero está claro que los animales grandes de tamaño es todo el tema articular, por supuesto. Y aparte, más complicado porque, claro, no es lo mismo, por ejemplo, pues un perro con hernia discal de 30 kilos que uno de 10. O sea, tiene mejor pronóstico el de 10, no solo por temas de peso y tal, sino por la paciencia que pueden tener los responsables del animal hasta que él no vuelve a andar o de esto, ¿no? Pero eso sería un poco lo que más tenemos. Vale, aquí me preguntan cómo se localizan tanto los puntos para darle buenos masajes o si te puede dar algún consejo, ya que estamos lejos, cuando tienen dolores y hay algo al respecto. Bueno, a ver, hay libros, ¿no? De, por ejemplo, Vicente Calderón tiene un par de libros, ¿no? Hay uno que es La vuelta a tu perro en 30 puntos y otro que es Acupuntura Veterinaria para, no sé, ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente, si buscáis de Vicente Calderón. Y son libros introductorios, sobre todo el de Acupuntura Veterinaria, que también te dan diferentes ayudas para, pues eso, ¿no? Si quieres hacer un masaje. O sea, la medicina china, uno, trabajo con el tema local. O sea, aquí le llamamos los puntos ashi, que es aquí te duele, aquí te pincho. O sea, esto funciona súper bien. Lo que pasa es que si solo hiciéramos esto, pues al final no deja de ser un tratamiento sintomático y el tema es tratar la manifestación y la raíz, ¿vale? Entonces, si solo tratamos la manifestación, tendrá un efecto, pero mucho más corto en el tiempo. Si nos vamos a la raíz, o sea, el porqué de que ese animal tenga esa tendencia a que le pase eso, pues conseguimos un resultado mucho más duradero en el tiempo, ¿no? Y entonces, por eso, zonas donde le duele, ¿no? Pues si le tiene artrosis a nivel de cadera o dolor, pues masajillos ahí siempre suaves, ¿no? O sea, promoviendo la circulación de la zona, ¿no? Entonces, si es un dolor más crónico, el animal te agradecerá el contacto. Si es un dolor más agudo, probablemente rechace el contacto, ¿vale? Pero entonces yo creo que, claro, si aparte la gente no sabe de la localización, de los meridianos, de los puntos, pues libros así, introductorios, les pueden ayudar. Después hay mucha bibliografía en inglés, pero creo que como introductorio los libros de Vicente están bien. ¿Es bueno el calor también para ponerle a los perritos o gatos? Sí, la medicina china siempre defiende el calor ante el frío, entonces tiene que ser un calor proporcional, tenemos que vigilar porque los animales no transpiran como nosotros, entonces no gestionan igual el calor, pero sí, donde haya dolor, pues por eso está el trabajo con moxibustión, ¿no? Con el puro de calor, o si no también tenemos, aunque pues si la gente tiene alguna esterilla eléctrica en casa o lo que sea, pues ponerle cinco minutillos a una temperatura no muy alta siempre les aliviará. Y por ejemplo, con el trabajo con moxibustión, a casi todos los animales les gusta, o sea, se ponen bien, se relajan, es una sensación agradable. Al final, solo una cosa, medicina china, para la medicina china el dolor es un bloqueo, es un estancamiento, por lo tanto para aliviarlo lo que tenemos que hacer es generar movimiento. Lo hacemos tanto con las agujas, como con el masaje, como con el calor, entonces esta es un poco la idea para tratar el dolor. No, te iba a estar preguntándote en casos así, ¿no? Por ejemplo, ya dijiste lo de la diferenciación en gatos, pero en perros que a lo mejor no se deje manipular o tocar, ¿cómo gestionáis eso? ¿Mediante vosotros decías antes o siempre hay alguna técnica y normalmente se rinden? No, o sea, a ver, está claro, yo siempre lo digo, siempre tienen una buena relación con, o sea, todos los animales cuando vienen a consulta quieren entrar, no tienen miedo, ¿vale? Entonces está el momento aguja, que digo yo, que hay algunos que les puede estresar un poco más, porque tú te tienes que acercar, porque estás forzando un poco la situación y de esto. Pero bueno, normalmente podemos hacerlo bien con todos. En el caso de que hay animales más nerviosos, más inseguros, o sea, lo que no vas a hacer es entrar en una lucha, porque entonces se alarga mucho el tema. Entonces, en esos casos es porque, claro, tienes que ir con cuidado, entonces vas mucho más lento y se alarga mucho más. En cambio, pues pones bozal y en dos minutos tienes las agujas puestas, retiras bozal y entonces el perro ya está, tú te apartas y convenciéndolo, oye, ya está, tranquilízate que yo ya me voy y ya está. Entonces, siempre es buscando el menor perjuicio para el animal. O sea, si la acupuntura trabaja con energía, lo que necesitamos es que esa energía esté lo más tranquila posible. Claro. Vale, otra pregunta. Habláis de perros mayores, sobre todo en perros jóvenes, ¿qué casos has tenido? Perros jóvenes, pues será más lesiones, o perros, o el típico perro que, pues que desde nacimiento le pasan mil cosas, ¿no? Que esto en medicina china le diríamos una insuficiencia de yin, de riñón, que es de esencia de riñón, ¿no? O sea, perros que ya han nacido más débiles y entonces pues todo lo que se deriva de ello, o a veces también después de haber pasado enfermedades fuertes como un parvovirus, todo y que en España no hay moquillo, hay, y entonces las secuelas de moquillo, ¿no? O sea, muchas veces es eso, o temas de traumatismos, ¿no? Por ser bestias y burros, o temas de debilidad de nacimiento, o después de enfermedades un poco graves, pues ayudas en la recuperación. O temas también eso, ¿eh? De problemas, pues, de nacimiento, pues de caderas, ¿no? De genética también, ¿no? ¿Eh? De genética puede ser también. Sí, también, también. Tiene que tener dolencias. Sí, sí, sí. Por ejemplo, como decías tú, el ruido francés, ¿no? Es verdad que hemos tenido compañeras distintas que siempre padecen justamente de la zona de Atmos. Y se han quedado muy mal. Es que, desgraciadamente, los bulldogs franceses es, o sea, tenemos muchos en consulta. Yo sé que son perros maravillosos, que tienen carácter muy bueno y mucha gente está enamorada de ellos, pero son perros de laboratorio y tienen muchos problemas. O sea, al ser brachicefálicos, o sea, el tema respiración, el tema piel y todo el tema articular, o sea, son los que con diferencia sufren más hernias discales, los convierte en animales de mucho riesgo. O sea, tienes muchos números de que te toque la lotería con un bulldog francés. Y yo siempre lo digo, que me sabe mal, pero es una raza que tiene muchos problemas. Y por más bonitos que sean y simpáticos, son animales que acaban sufriendo por cómo están hechos, ¿no? Claro, claro. Eso le pasa también al carbín, el carbín ya no tiene tantos problemas. El carbín no tiene problemas muchas veces más, sí que derivados del brachicefálico en cuanto a respiración y ojos, pero a nivel articular no tiene tantos. No tiene tantos. El que con diferencia apreciamos en consulta es el bulldog francés. Vale. Tengo aquí una última pregunta. También decir a los que nos estén escuchando que si quieren hacer alguna, que nos lo hagan por aquí, también tampoco robarte más tiempo. Sí, no te preocupes. Y nada, nos preguntan que si también tratáis temas de miedo cuando entran en pánico. También es bueno la presencia o algún método que tengáis. A ver, la acupuntura, yo siempre digo que lo que hace es rebajar la intensidad de la emoción. Entonces, muchas veces tratamientos de comportamiento tienen que ir acompañados de otro profesional que ayude a gestionar esa situación con la familia. Pero claro, lo que conseguimos con la acupuntura es que ese animal, o sea, si antes llegaba a 10, pues llega a 7 y después llega a 6, y pueda gestionar mejor esa situación. Y bueno, o sea, con casos de miedo, o sea, aparte a mí es que son los que me encantan, ¿no? Porque cuando ves un animal que vive alerta, ¿no? Siempre espantado, o sea, no pudiéndose relajarse, y consigues un cambio en esto, es espectacular. Y claro, es progresivo, no cambias de un día para otro, ¿no? Pero sí, 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 o sea, funciona y funciona muy bien. Ahora, cuando hay perros, yo creo que nosotros colaboramos con muchas asociaciones, claro, cuando perros rescatados, que tienen esos miedos, ¿no? Tan fuertes que a esos perros no te puedes acercar. Y entonces, realmente, entonces tiras de otras cosas, pues como las hierbas, ¿no? O cosas, pero un animal que tú sola, cerca, mía, en una casa, ya ni en la misma habitación, o sea, les genera ese estrés tan brutal, está claro que no podremos trabajar de cerca. Y luego una medicina china es que te da muchas herramientas, y hay otras disciplinas, pues cuanto antes hablabais de las flores de Bach, ¿no? O la aromaterapia, pues te ofrecen muchas soluciones en cuanto a esto. Vale, pues perfecto. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, pero para terminar, no sé si quieres decir algunos últimos consejos, alguna cosa que nos haya preguntado y se nos quede en el aire. Yo creo que ya os lo he dicho todo un poco, ¿eh? Realmente, o sea, insistir, sí, porque claro, hablar hablo. Ya te has preguntado también de todo. Sí, sí, no, pero yo realmente creo que nosotros como responsables, o sea, cuando decidimos hacerlos responsables de ese animal, nuestra obligación es eso, es estar informados, buscar su máximo bienestar, y no es caro, ¿sabes? O sea, que muchas veces la gente se piensa que es caro, al contrario, porque si tú haces que ese animal funcione solo, necesitará mucho menos, ¿no? Entonces, animar a buscar, a preguntar, profesionales que se dediquen a ello, con buenas referencias, y bueno, a veces si no conectas con un profesional, no quiere decir que esa terapia no funcione, sino probablemente busca otro y te funcionará, ¿no? O sea, que tampoco la gente no se rinda a la primera. Yo creo que sería un poco a destacar, pero que de verdad, y que no aceptemos un no se puede hacer nada, ¿no? O sea, que lo luchemos, ¿no? Y busquemos, puede sernos la solución definitiva, pero una solución intermedia seguro que siempre podemos hacer algo para mejorar ese animal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha valido una lección un poquito, ¿no? De también a las personas que no sabían al respecto de esto, ¿no? Que ahora sí queda colgado en nuestro history de Instagram, con lo cual nos mostrarán personas después, y si tienen alguna pregunta, pues nada, nosotros os lo remitiremos. Perfecto. Y si no, bueno, que se te busque a Cupcamp, que es súper sencillito, y que visiten, pues, tanto la escuela, lo que hacéis, que se informen, tantos profesionales como no profesionales que se quieran dedicar a ellos consulten también un poco. Perfecto, Inés, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Lo mismo digo, aquí tienes en Galicia una puerta para cuando vengáis por aquí. Perfecto. Esperamos que tengas alguien también de Galicia. Yo, de verdad, es que es la única que nos queda. Entonces, animo. Pues seguramente, seguramente. Después de ver esto, yo creo que se animará gente. Pues mira. Muchas veces también es desinformación, y nosotros lo que queríamos también pretender con esto era acercar a todos los profesionales, ¿no? Que estáis en cada punta de España, y que obviamente sois serios y responsables, que los conozcan, que la gente siempre acuda a profesionales así de esa índole, y que pregunte, no en los blogs, sino a los profesionales, que somos muy cansinas, y cualquier cosa que nosotros podamos ayudar a los que nos escuchen, pues también lo queremos hacer desde la asociación. Es decirte que muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, aunque sea a dúo. Claro, claro, perfecto. Ya, me sale mal, ¿eh? Es que al final se me ha complicado la tarde, y lo he tenido que hacer sobre la marcha. No te preocupes. La verdad es que ha sido un placer que nos hayas también abierto las puertas a conocernos a vosotros y la labor tan bonita que hacéis. Así que ojalá tengas más visitas en vuestra página, sobre todo en esas historias, ¿no? Para que la gente vea que sí se puede conseguir cosas, al menos en lo mayor posible de veces. Exacto. Y ojalá le demos calidad de vida a todos nuestros animales. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, Inés. Pasar este proceso de confinamiento, que esperemos que sea poquito ya lo que nos quede. Que se acabe ya. Sí, sí. Y de parte de Amous, estamos aquí también para ayudaros en lo que podamos también. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Inés. Buenas tardes. Buenas tardes. Un beso. Adiós, adiós, adiós. Bueno, chicos, pues nada. Nos vemos el próximo mes, que vamos a hablar un poquito de tema felino. Así que preparad vuestras preguntitas, tanto por email como siempre me llegan o SMS privados. Los tengo preparados para la profesional. Nos iremos a Barcelona, que nos atenderá Cristina de etologiaveterinaria.cat. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿vale? Sin más, muchísimas gracias por acompañarnos. Queda aquí grabado en el IGTV de Instagram, con lo cual podéis visitar y podéis escuchar a Ana todas las recomendaciones, consejos que nos dan. Y acercarnos, pues, a algo como es la acupuntura y la medicina china, que en su caso y a nivel particular y profesional, pues, nos ha ayudado a entender que sí que funciona. Así que nada, entenderos esa información, ese puente, como siempre desde Amou. y feliz tarde, feliz fin de semana. Cuidad muchísimo de vuestros animales, que son, como siempre decimos nosotros, animal de familia y que tenemos que hacer las cosas todo por y para ellos. Desde aquí, desde la asociación, seguimos luchando también, en la medida de lo posible. Y una de las herramientas que hacemos es eso, tender puentes y al otro lado, tener a los profesionales adecuados o al menos lo intentamos para que todos os hagáis con buen sabor de boca, con información, con herramientas suficientes para informaros, para seguir formándoos, los que os estéis formando. Y, bueno, también acudáis a los profesionales, ¿vale? Por si no nos conocíais. Un besito muy grande a todos y feliz semana. O feliz fin de semana, eso. Nos vemos el lunes. Chao. Chao.